Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido Sagi. Vamos a ver cómo están tus lecturas para el día de hoy. ¿Qué te tienen que decir las cartas? ¿Cómo estamos con todo esto? Con todo esto del amor y el desamor, ¿cierto? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas por este lado acá. Voy a pesar de todo, voy a voltear esta carta, ¿ok? La carta esta porque no quiero problemitas con el YouTube porque hay un desnudo allí, pero esta es la carta de la esperanza. Se ve que esta persona, a pesar de que no está en casa, a pesar de que no está contigo, es una persona que quiere tomar decisiones pero está viendo mucho para el pasado, ¿sí? Y tiene grandes esperanzas esta persona, muchas esperanzas y quisiera quizás al menos hablarte, por lo menos quiere hablarte, conversarte, decirte qué es lo que siente, quizás esa inquietud que tiene esta persona, lo está haciendo a través de esta comunicación que va a hacer contigo. Una comunicación que va a haber, algo que va a ser repentino. Es una comunicación o un llamado o una visita o lo que tú quieras o un mensaje, pero esto va a ser rápido. No está en casa pero lo quiere hacer y está mirando mucho, mucho hacia el pasado. Sí, señor, lo que pasa es que esta persona en verdad ya está sintiendo como que necesita aferrarse un poco. Y aquí ya estoy viendo a la persona, por cierto, ya estoy viendo aquí a la persona. Quiere aferrarse porque siente que probablemente te puede estar perdiendo. Necesita hablar contigo porque quiere aclarar muchísimas cosas, mi querido Sagitario. Esto no es tan fácil. Esto yo lo estoy viendo. No, no quiere, no, no se puede. Digamos, pienso y siento que esta persona no ha podido cerrar ciclos. Mira tú las cartas de arcanos mayores. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, en nueve, cinco arcanos mayores que hay, que le han le han salido a esta personita o a la relación en sí. Entonces veo que definitivamente son relaciones que se terminaron, pero no porque realmente se hayan dejado de querer totalmente, sino por ciertas y determinadas situaciones de la vida. Yo diría, ¿no? Alguien que no ha terminado de cerrar ese ciclo contigo, siente que no es justo lo que ha pasado. Siente que de verdad aquí hay que darse quizás una nueva oportunidad. Aquí siente esta persona que en verdad comienza como a aferrarse definitivamente. Mira tú, dos cartas de aferrarse, de apegarse y están juntas. Y eso me dice que muy a pesar de que esa persona luche y pelee, quizás siempre está perdiendo, siempre está otro ganando y no esa persona. Es cierto, necesita, extraña, está extrañando muchísimo a la persona, a la familia, al entorno tuyo, lo está, lo está extrañando bastante. Esta persona pareciera ser que en un momento determinado no terminaba de irse y decía un día quererte, otro día no quererte o que otro día no tanto. Empezó con ciertas dudas en sí y cuando ya terminó de irse, que ya se fue, ahora pasa el tiempo y ahora mira la situación como se está presentando ahora. Así que te lo digo. Es una persona que definitivamente pudo haber sido que tenga alguien, que ahora tenga alguien después de que ustedes terminaron, pero es una persona que en verdad no se siente feliz donde está. Es alguien que necesita darse una vuelta, es alguien que tiene cierta inquietud en su interior, aunque no lo diga, aunque lo disimule, aunque no lo quiera pregonar, digamos, pero sí es alguien que de verdad, en verdad mira y mira otro arcano mayor en donde sale que hay dudas. De todas maneras, aquí siempre hay dudas. Una persona que no quiere tampoco dejar su zona de confort. Es alguien que está con alguien, pero no es capaz de soltar a nadie si todavía no tiene seguridad contigo. Es alguien que necesita primero saber cómo es todo, qué le vas a dar, cómo ve contigo todo, para luego soltar. Porque es de esas personas que no pueden estar solas, digamos, y necesita quizás tener a alguien siempre consigo, pero no se siente feliz donde está. Al no sentirse feliz necesita, como decir, un regreso. Vamos a seguir viendo acá. Mira esto. Esta persona se está ya desbloqueando, digamos. Es algo lento que viene para esa persona. Dos arcanos más mayores que tiene. Entre este grupo de cartas que he sacado, mira todos los arcanos mayores que han salido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete arcanos van ya aquí. Imagínate, estas son lecturas de verdad bastante trascendentales, fuertes, que es la que hay que pensar bastante la situación. Es alguien que ha estado, quizás, vuelvo y digo, su voluntad está un poco caída. Tiene su voluntad un poco caída, porque mira las cartas, le salen cincos, muchos cincos le salen a esta persona batallando, luchando, luchando, peleando, con muchísimo duelo, con muchísima tristeza. Se ve que es una persona que no está bien donde está. Es alguien que, a pesar de todo, tiene sus remordimientos, siente ese corazón partido de verdad y necesita, pues, necesita hacer algo, necesita ir. Y fíjate, está buscando la manera de irse de donde está. Está buscando la manera de irse de donde está. Y aquí le vuelve a salir esa otra persona. Ahí vuelve a salir esa otra persona. No hay, digamos, todas las cartas para con esa persona están saliendo completamente invertidas. Y de paso, está saliendo que esa persona está clara en lo que siente. Está clara en sus sentimientos, tantos en los sentimientos para contigo como los sentimientos para con esa otra persona. Así que veo al final del camino. Aquí está. Esa persona regresa. Yo no sé si esta persona va a regresar quizás, como te digo, con esta otra persona o ya habrá terminado. No lo sé. Pareciera ser que terminará en cualquier momento porque de verdad no se siente bien. No se siente bien y se quiere devolver. Vamos a decirlo. Vamos a estar claros en eso. Ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado Sagitario, con esta lectura. En verdad se notó facilito. Se notó a simple vista que esta persona no está bien donde está, que quiere hacer o dar un regreso. Que lo va a dar, lo va a dar en su momento. No es tan rápido, pero va a dar esa vuelta. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, dale un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.